En Mendoza, mamá dispara a su hijo autista porque no lo puede mantener. La abuela de 82 años la disparó con un revólver calibre 22. El hijo autista de 52 años está en grave estado. Lo explicamos rápidamente. En realidad le decimos abuela porque es una persona de la tercera edad. Es una persona de 82 años. Pero es la mamá de este señor de 52 años que padecía de autismo. Y bueno, después de 52 años la madre dijo una vez rematado... En realidad no lo mató. En realidad todavía está vivo. Claro, exactamente. Intentó matarlo. ¿Es estómago o es corazón y cien? Bien, la información que tenemos nosotros oficial que es un orificio en la cien y otro en el estómago. Bueno, son dos disparos. Con ninguno de los dos logró darle muerte. Es un calibre, entiendo, pequeño. 22. Pero me dijeron no subestimen el poder de una 22 porque obviamente puede hacer muchísimo daño. Lo que dice Lucas es que hace mucho daño porque rompe el cráneo y empieza, como no tiene fuerza la bala, empieza a zigzagir. Aparte es chiquita. Y ahí es cuando va rompiendo. Es chiquita aparte. Y pero contame por qué no lo mató, si pegó en la cien. No, es que por ahí hay que ver en qué estado está, digamos, debe estar también con asistencia mecánica o no quizá, pero me imagino que todavía no se la sacaron. Y hay que ver también cómo queda, si perdió algún tipo de... Hay que ver también si entró la bala. Sí. Porque le pudo haber pegado y rosado, ¿no? Sí. En un orificio. Hay que ver, digamos, obviamente por más de ser un calibre chico, el arma, digamos, te impulsa para atrás. Una mujer mayor que tiene igualmente el poder de poder apretar el gatillo, pero por ahí se le fue en el momento del disparo. Intentamos analizar una situación que es dramática de por sí, que tiene una mujer de 82 años ante la justicia, detenida o demorada o aprendida en realidad. Y a un hombre de 52 que está luchando por su vida, ya en un estado previo de una deficiencia cognitiva, como es el autismo. El arma de Nisman, el arma de la muerte de Nisman, ¿era 22 la que le entregó... ¿Lago Marcino? ¿Lago Marcino? Me parece que sí, ¿eh? Parece que era una 22, sí, sí. Era una 22. Era una 22, ¿no? Es el arma que usan los asesinos. Es una pistola, no un revólver. Una pistola 22. Es una pistola 22. Está Pablo Mericchio, que es psicólogo de Calibro 21. Es el arma que usan los asesinos a sueldo. Mirá, es el arma que usan los asesinos a sueldo. Es el arma que usan los asesinos a sueldo. ¿Por qué? Porque sí es el arma. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna razón? Y aparentemente es un arma perfecta porque produce la muerte. La bala camina y... Es una arma clásica. Se usa generalmente para eso. Pero en este caso la mujer tenía esa arma, vas a saber por cuál motivo. No falla y es dañina. El problema es que... No falla y es muy dañina. O sea, no tiende a trabarse. O sea, lo que hace directamente es pegar atrás y sale la bala. Bien. Bueno, a ver, vamos a intentar analizar con Pablo Mericchio, si justamente a ver la psiquis o el poder de decisión de esta mujer de 82 años ante esta drástica decisión. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Monse? Equipo, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, bien, consternado con esta decisión, ¿no? ¿Qué nos podés aportar de lo que estuviste escuchando? Mirá, hay algo que hay que reflexionar que a veces es muy difícil de comprender que es que las personas que cuidan tarde o temprano también se enferman, ¿no? Eso se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Entonces, siempre que a una persona le toca cuidar, y más a largo plazo, a un familiar que tenga la problemática psicológica, emocional o física, no importa qué tipo de enfermedad, terminan con el tiempo, si no tienen asistencia psicológica, generando algún tipo de depresión, de ansiedad, o incluso algún cuadro psicopatológico más grave. Hay muchos casos donde la persona se termina enfermando igual o peor que a la persona a la que estaba cuidando. Pablo, esa es la principal hipótesis, porque la señora, de hecho, su primera declaración fue esa, digamos, que no soportaba más la situación. Esa es la primera hipótesis. ¿Se puede plantear como hipótesis también algo que recurrentemente escuchamos respecto a los padres que tienen el miedo y el temor a dejar en soledad a sus hijos no válidos, no autoválidos, digamos, en vida? Sí, sí, también esa es una vía muy interesante para pensar del drama que yo he tenido en el consultorio. Muchos papás, muchas mamás que tienen algún hijo, alguna hija con algún problema psiquiátrico o psicológico o físico y que dicen, ¿qué va a hacer de mí, qué va a hacer de mi hija, de mi hijo cuando yo no esté? Entonces, entran en un cuadro también realmente de agitación y de mucha depresión o de malestar. Hay casos estudiados en la ciencia donde terminan, sí, matando para que no se quede después sola esta persona. Sabés que intentaba ponerlo yo en estos términos, por ahí vos, que parezca una atrocidad, pero en realidad quizás encierra un acto de amor inconsciente eso de estar toda la vida cuidándote y qué te va a pasar si yo no estoy. ¿Me comprendés lo que quiero decir? Sí, Monce, por supuesto que solo quien tiene que cuidar a un familiar con alguna enfermedad sabe lo que es eso y que el paso del tiempo... Ay, te perdí justo, y el que paso del tiempo... Ay, qué lástima. Te perdí cuando dijiste el paso del tiempo, o sea, te perdió la voz. Ah, perdón, bueno, vuelvo a esto, Monce. El planteo tuyo es muy interesante. Quiere decir que a veces por amor alguien puede tomar una decisión así, y bueno, es probable que alguien que está muy alienado mentalmente y no quiere dejar a su hijo al cuidado de cualquier persona y tiene miedo, toma una decisión así. Solo quien tiene que cuidar a un enfermo durante mucho tiempo sabe de qué se trata. Pablo, y este tema de la resolución, digamos, de pegarle dos tiros, ¿cómo es que pasa por la cabeza de alguien? Digamos, fue premeditado, claramente, un tiro entró por la sien, el otro fue en el abdomen, o sea, hay una decisión particular de pegarle un tiro de parte de la madre a su hijo. ¿Es un desenlace posible, factible? ¿Se remitimos a la historia, si nos remitimos a otros casos que he conocido? Eso sí, muchas veces se desplanifica. Hay suicidios colectivos, también de una familia. Hubo un caso que creo que hablé con ustedes en algún momento, de dos hermanos que se arrojaron al río por deudas, por problemas de salud mental, por problemas de salud física. Mucha gente prefiere la muerte a la vida. Pero para, 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 para. Ella no prefiere morir, prefiere que su hijo muera. No ella, ella no se suicida. Y pero ella tiene 80 años, a lo mejor ya tiene la muerte tan próxima que su temor era, ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando yo no esté? Sí, sí, es probable, es probable. Pero después hay una decisión y hay un arma de por medio y hay dos balazos, no solamente uno, ¿no? Digo... Claro, sí, sí, eso después hay que analizar. Pero vuelvo a decir, porque hay mucha gente que nos está viendo y escuchando. Cuando una persona tiene que cuidar a algún familiar enfermo, el paso del tiempo, si no pedís ayuda, te enfermás también. Ojo con eso, porque cuidar, cuidar implica un gran esfuerzo mental y físico y emocional. Y también es muy sensible cuidar a una persona enferma, sea la enfermedad que tenga. Sí, sabés que yo estaba repasando un caso parecido o con ciertas aristas de una mujer en Córdoba que termina matando a su madre en la asfixia. Ella dice, necesito un día de paz, porque yo solamente tengo que ocupar de ella. Si esto es vivir, pues ya no quiero. Y termina matando y poniéndole una almohada a la madre porque estaba postrada y muy enferma. Entonces, en su momento, recuerdo haber hablado de esto, de quién cuida al cuidador, y es un poco lo que decías vos de este síndrome, que, bueno, hay que ponerle el físico y la cabeza a cuidar a una persona enferma. Sí, por eso hay que prestar atención, como siempre digo, a los síntomas que aparezcan, ¿no? Los síntomas psicológicos, los síntomas emocionales. Siempre tenemos que ayudar. Ya, acá es una noticia trágica, pero siempre podemos evitar la noticia trágica. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, si una persona empieza a sentir que no aguanta más, que tiene un malestar, que está ansioso, que está ansiosa, que tiene angustia, tiene que pedir ayuda, no tiene que acumular, porque cuanto más acumular síntomas psicológicos y emocionales, después puede haber un cuadro psicopatológico mucho más grave. ¿Y a quién le pedís ayuda, Pablo? Digamos, hoy... Cuidado, está el micrófono abierto, chico. ¿A quién le pedís ayuda? Digamos, si hoy el Estado se ha retirado y está sacando pensiones, incluso que este señor cobraba pensiones, capaz que hasta se las hayan podido bajar, ¿a quién le vas a pedir ayuda hoy? Bueno, la primera ayuda que hay que pedir es a la gente que tenga cerca, en el mejor de los casos, si tenés algún familiar, una amiga, una amiga primero para poner en palabra lo que te está pasando. El otro planteo es, si tenemos un Estado que desfinancia hospitales y desfinancia y no hay presupuestos para salud mental, claro, se va complicando, es como en El Guasón, en El Guasón, en la primera película de El Guasón, vos moviendo cuando la trabajadora social le empieza a quitar la ayuda, este hombre se vuelve más loco, ¿no? Si bien es una ficción, te muestra que las personas están solas, necesitan el apoyo del Estado, necesitan centros de salud mental donde se los oriente, porque muchas veces la enfermedad mental te termina invadiendo, y más cuando tenés que cuidar a alguien que no está bien y que tiene un pronóstico muy complejo, como puede ser el caso de esta familia. Sí, sí, y aparte yo estoy viendo, no es un lugar, digamos, de suma humildad, no es un lugar muy humilde, es una casa pareciera ser, digamos, de un sector de barrios, digamos, un barrio, un barrio de clase media, media baja, pero no es una villa, no es un lugar, pero está tan degradado también el ingreso de una pensión, de una jubilación, por ahí le habían dejado dar algún tipo de medicamento, de medicamento, algún tipo de revisión de la pensión. La cabeza es lo de Pablo recién, El Guasón es el caso exacto este, es un señor que vivía con su madre, que tenía una patología psiquiátrica muy fuerte, y que en un momento, fíjate, creo que hasta le quiso matar a la madre, ¿no? La mata, la mata, la madre, exacto. Bueno, que poleamos, que poleamos, pero sí la mata. Es al revés, digamos, pero la madre también tenía esa relación, digamos, ambigua con su hijo. Claro, por eso, es importante eso que están trabajando hoy, porque más allá del drama de esta familia, cuando se retira al Estado, y cuando una persona se queda muy sola al cuidado de un familiar enfermo, se empieza a enfermar, entonces siempre lo más importante es el lazo social, si vos tenés lazo social, si tenés a alguien con quien hablar, pedir ayuda, es más soportable la vida, pero cuando vos estás muy solo, cuidando a alguien que está enfermo, y ves un futuro muy oscuro, en general las personas tienden a enfermarse, porque lo que te enferma justamente es esa soledad y la desesperación de no poder ayudar a la persona que está enferma. Exacto. Si el Estado se retira también, no tenemos lazo social, y no tenemos un Estado que responde, bueno, ahí entra el desenlace total. Exacto. Ahora, Pablo, dame un instante, porque la gente también está opinando, hay mucho, lo quiero tener a Marcarián, también a los chicos, pero la gente está mandando muchos mensajes. Deni, ¿qué es lo que dicen? Sí, gente que se siente reflejada, y dice, soy del norte de Córdoba, tengo una hija con discapacidad, vivo sola con ella, tiene 30 años, y he pasado por momentos terribles con internaciones, brotes, yo pensé en matarme, dice esta persona, porque soy única cuidadora, habría que ayudar a los cuidadores, que son solos, y ahora, bueno, Milei nos saca el pase libre, etcétera, es tremendo, cuidar sola, llega un momento que te enloqueces, te juro, tengo 60 años, estoy enferma de los huesos, dolores tremendos, pero tengo que seguir. Esta señora que mató a su mamá, bueno, mató al hijo, o intentó matar al hijo, ya no daba más para cuidar a su mamá, bueno, y tenía dos nenes. Deni, estás diciendo vos, el tema del corte de los pasajes, es un gran tema, pero Miguel, una vez en Córdoba, en un programa que teníamos investigaciones, nos llegan las denuncias de qué estaba pasando con la gente que padecía este tipo de patologías, nos decían que los encerraban en lugares que eran inhumanos, eso cuando te dice que el Estado se tiene que hacer cargo, y Miguel se internó, 24 horas se hizo pasar por una persona que sufría esta patología, contale Miguel, ¿cómo es? ¿cómo es esto? En una investigación, en el programa de ADN, me interné en un neuropsiquiátrico, porque lo que íbamos a hacer era mostrar cómo una de las pacientes había sido abusada por un guardia cárcel, esa era la situación, para que veamos el nivel de complejidad de lo que ocurre en este tipo de situaciones, son pacientes que, incluso vimos que, convivían con personas que estaban vinculadas a delitos, entonces lo tenían esposados a la cama, orinaban cerca de la cama, convivían personas que tenían distintos grados de patologías, personas con adicciones, desde personas muy jóvenes a personas muy grandes, personas muy violentas con otros que no eran violentos, bueno, todo eso prácticamente en una casa grande. Claro, entonces, uno dice, este chico, este señor, de 52 años, la madre, dice, voy al Estado, ¿se lo voy a entregar para que lo lleven a ese lugar o lo mato? Y termino, ¿qué es preferible? ¿Morir o estar, como dice Miguel, atado de la cama con personas que han delinquido, durmiendo con personas que han delinquido, con personas adictas que se drogan en el mismo lugar porque a los enfermeros les facilitan la droga? ¿Cómo es? Esa es la disyuntiva que le puede llevar a esto tranquilamente, ¿no, Pablo? Yo creo que hay callejones que parecen sin salida y cuando pasa el tiempo, cuando la enfermedad se sostiene del tiempo y no vas teniendo respuestas y te vas encerrando, claro que puede haber un desenlace fatal. Por eso, cuando uno tiene la posibilidad de tener a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que anticiparse, ¿no? Al futuro, saber lo que va a pasar es muy difícil. Lo que creo, y esto es importante, es que toda persona que tenga que cuidar a algún familiar enfermo tiene que entender que también tiene que por momentos pedir ayuda y no al final cuando ya no da más. Porque cuando ya no das más, quizás la ayuda no aparezca. Pero ¿cómo sabes cuando no da más, Pablo? También es muy difícil. Es muy difícil saber cuando no da más. La muerte a veces complica mucho más las cosas, no sé, en ese sentido, porque ahora queda esta mujer, no sé qué va a pasar, pero vuelvo a decir, hay que saber pedir ayuda y detectar los síntomas que te va a traer el hecho de estar cuidando a alguien, el desgaste físico y el desgaste emocional. ¿Es recomendable, Marcarián, tener una pistola en tu casa cuando estás viviendo, en serio lo digo, ¿no? O sea, esta señora tenía ese revólver en su casa con un hijo en la situación en la que estaba, no autoválido, ella estaba evidentemente sobrepasada, digo, ¿cualquiera tiene un arma en su casa aún en estas condiciones? No es recomendable. Y aparte hoy, desde Crónica, ustedes tienen el privilegio de decirle a todas las personas que viven en la República Argentina y que son ancianas que la solución esta no es la que corresponde, que la única solución que hay y la mejor que hay es ir a golpear la puerta al juez y decirle, señor, yo vengo haciendo este trabajo y hace años ya no lo puedo seguir más, lo pongo en manos de la justicia para que ustedes sigan con esta carga, para que lo solucionen. Hay muchos jueces, hay muchos fiscales, en todas las localidades tienen esa posibilidad y los van a tener que recibir y van a tener que solucionarlo. Que no tomen esta idea, que no sigan este ejemplo, porque este ejemplo es muy malo, esta mujer va a perder la libertad, va a perder mucho, capaz que termine ella quitándose la vida también. Ah, bueno, está bueno eso. Hay que eliminar esta posibilidad como que es una posibilidad de salida, no es una salida, la salida es ir y golpear a la puerta del juez y decirle, señor juez, mire, acá llega usted, este es mi problema, hasta acá llegué con todo el corazón, con todo lo que pude, ahora ustedes que pueden busquen una solución. Marcaleana, hay que ver si estaba en el poder también de discernir esto, Pablo, te dejo esta duda, pero dame un segundo porque está Luis también que es el periodista del lugar y me hacen una pregunta acá a las redes, Luis, si es que me escuchás, ¿tenía algún tipo de denuncia previa a esta mujer por violencia familiar? No, no, por ahora no ha trascendido ningún tipo de esa noticia si tenía alguna denuncia previa a esta situación. Lo que sí, lo que hace rato me preguntaban también de acuerdo a las últimas noticias que tengo aquí que llegó a la redacción de Cadena Popular Imperio es que el hospital central ha dado un comunicado que el hombre que ingresó baleado que eso ya lo sabemos continúa intuado y con estado reservado y por lo menos lo que dice acá que todavía no se expide el Ministerio Público Fiscal con respecto a la situación procesal de la abuela de 82 años. te hago una pregunta para que sea sintético, ¿hay buenos neuropsiquiátricos en Mendoza? Supongamos que la señora iba a un juez y le decía señor, este mi hijo no puedo más. ¿A dónde terminaba ese señor de 52 años? Sí, por supuesto que acá tenemos hospitales referentes como es el hospital neuropsiquiátrico El Sauce, también el Ramón Pereira. ¿En buenas condiciones? En condiciones perfectamente, incluso ustedes sabrán lo que ha ocurrido con el judío este que mató a la madre y a la tía que estuvo internado en el hospital psiquiátrico El Sauce. Que se le hacía gato, que murió hace poco. Exactamente, tenemos acá lugares mosocómios del referente del hospital central, de hecho, es uno de los mejores de la región. Claro, seguramente tienen todas las atenciones dedicadas a la víctima. Entonces, por eso daba el último reporte que dan desde el hospital central. entonces, aguantanos Luis, tenés razón Margarian, es buena la señalización que hiciste, por más que sea un acto de conmiseración hacia el muchacho, me parece que lo mejor es ir a la justicia. Yo no sabía que Mendoza tenía centros que estaban, yo los que conozco hasta ahora en el país no son buenos, no son buenos, yo no dejaría nunca en familiar a ninguno de ellos. Igual dijo, son buenos no baratos ni gratuitos o estamos hablando de lugares, digamos, públicos, Luis. Estos son públicos, estos son públicos y son buenos. Bueno, podemos decir bueno lo que decía nuestro compañero recién, no son buenos, en realidad si lo vamos directamente, no son buenos para uno, pero de todas maneras en la atención profesional seguramente que ponen toda su dedicación. ¿Llevarías un hijo tuyo ahí Luis? Si no es para uno. ¿Cómo? ¿Vos llevarías un hijo tuyo ahí si tuviera algún tipo de...? No, directamente no. De hecho, te cuento una infidencia, bueno, ya no es una infidencia, yo tuve un hermano precisamente ahí por otra adicción, pero sí he ido a visitar, conozco a través de algunos reportes que hicimos también, tanto el hospital neuropsiquiátrico que se encuentra también en Guaymallín, en el SAUCE, y el otro que se encuentra en Ciudad, Ramón Pereira. Los conozco, claro, que no es nada agradable ingresar a esos neuropsiquiátricos. Entonces, la señora, volvamos de nuevo para atrás, la señora de haber visto esa situación y haber dicho entre que esté acá y no esté con vida, prefiero que no esté con vida, ¿no? Está horrible. Volvemos. Volvemos al tema de lo que hablamos en principio. Ella temía por su vida hasta este desenlace, por ver cómo lo iban a atender o no tenía ese miedo. Y de ahí viene todo lo demás. Bien, ahora, Pablo, vuelvo con Meliki un segundo, Luis, por favor. Pablo, esto, digamos, avalás lo que estás diciendo, esto de ir a un lugar, obviamente, a pedir ayuda. El tema es si realmente te das cuenta cuando tenés que pedir ayuda, porque estás también en un grado como de inercia, ¿no? Lo hiciste 52 años, bueno, podés seguir haciéndolo. Mira, Montse, cuando hay una problemática de salud, como es este caso, de salud mental, no es solo una afección individual, son familias que están afectadas también porque contamina, ¿no? La problemática emocional y la problemática mental, contamina al cuidador, por eso insisto que hay esto que se llama el síndrome del cuidador y que hay que aprender a pedir ayuda. Por supuesto que en un estado que no baja, digamos, la ley de salud mental, que ya la discutimos en otras ocasiones, es una ley que puede ser muy efectiva en tanto y en cuanto tengamos un estado presente que tenga presupuestos a la corra y financie cada vez más lugares de recepción en salud mental y que los hospitales generales también tengan departamento de salud mental. Si no terminás metiendo a un paciente porque tiene una problemática mental en un psiquiátrico y no es así, digamos, no tenemos que separar la salud mental. Bueno, pero está bien, una cosa es lo que tendría que ser y otra cosa es lo que es, Pablo, te mandamos un abrazo grande, gracias. Estamos analizando la realidad en función de lo que es. Yo entiendo que debería haber hospitales para adictos separados de hospitales para personas que tienen problemas psiquiátricos, pero no los hay en la Argentina. O sea, se mezcla todo y eso no sirve, eso es un reservorio. Yo antes de ir preso he escuchado a muchas personas que dicen me pego un tiro. Me mato, sí. Bueno, yo les puedo asegurar que muchos neuropsiquiátricos en la Argentina y si no desafío el que quieran que son como cárceles o son peores que las cárceles. Entonces, muchachos, digamos, yo no estoy exculpando a la señora ni mucho menos, pero estoy diciendo, digo, hay un estado que está reventado. Es bueno el ejemplo de Pablo Meliquio porque esa película de Guasón está basada justamente en eso, en el tratamiento de las enfermedades. No es el Guasón por Batman, es justamente para ver cómo el Estado puede estar presente o no en este tipo de enfermedades y además cómo la sociedad puede de alguna manera contextualizar a cada una persona que tiene estos problemas. De hecho, el Guasón en un momento se topa con esta realidad que le dicen que el gobierno está recortando, es literal así, está recortando presupuesto y no van a poder seguir dándole la medicación o parte de la medicación. Bueno, es esto. Ni la atención psicológica. le dicen no hay más pastillas pero yo también me voy, me jubilo, el Estado me jubila. ¿Qué está pasando ahora? De hecho, antes de matar a uno de los protagonistas, lo que hace es una especie de alegato de cómo te abandona la sociedad, te abandona el sistema y él termina siendo como una especie de justicia por mano propia por esa situación que tiene y toma venganza de lo que pasa. Una última cosita quiero decir esto hay muchísima gente que acá mandó sus mensajes y no llegamos a leerlos hoy hay mucha gente reflejada entonces es un tema para tener en cuenta a los que están adelante del Estado que tenemos para poder ayudar a la gente y que deje de morir. Bien, gracias. Una cosita chiquitita datos para antes de cerrar con el tema de lo que va del año Javier Milay recortó en lo que es desarrollo social alrededor de un 60% y en salud un 28% de lo que se venía aportando.